...medio que se llama La Última Hora, dirige Dinamita. ¿Una persona que no ha estudiado periodismo se dirige a dirigir un medio de comunicación en el que informan a los ciudadanos? ¿Todo? De verdad, qué despachatez. Bueno, es que llamarlo medio de comunicación a mí me parece que es ser muy generoso. Y es el encargado de difamar a los rivales políticos de Podemos. Es un insulto para los que verdaderamente sí que lo son. Así que dejémoslo como mínimo en panfleto. Hay que decir que aquí yo veo un peliculón. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.